¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Todos Somos Técnicos. Tenemos un capítulo especial preparado con muchísimas sorpresas. Hay compañeros que están desplegados a lo largo de Santiago. Estamos viviendo y palpitando lo que es el superclásico del fútbol chileno. Pero es un día especial. Es el Día de la Mujer. Es un día de conmemoración. Es un espacio de reflexión. También porque hay mucho por hacer en cuanto a la equidad de oportunidades entre el hombre y la mujer. Emparejar la cancha en diferentes ámbitos de la sociedad. Hay, creo, un avance cultural. Pero todavía hay muchas cosas que se están discutiendo, que se van a discutir en los próximos años. Que tienen que ver con la igualdad en temas de crianza de los hijos. Con la igualdad en cuanto a temas domésticos. Hay mucho por hacer todavía, así que es un buen espacio para conversar, para reflexionar. Así que me parece a mí que todo lo que tenga que ver con equidad, todo lo que tenga que ver con inclusión, todo lo que tenga que ver con diversidad, es básicamente más democracia. Y eso le hace muy bien a cualquier sociedad. Don Vichy Borgui, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? Muy bien. Lo veo más alto, ¿puede ser? Sí, estoy en una silla más alta. Ah, full, de altura. Qué bueno volver a verlo, Vichy. Ah, usted no vino ayer. No estuvo ayer, o sea, te vi ahí en el cambio de programa, pero qué bueno volver a tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Y sumarme al Día de la Mujer, bueno, mi caso es bastante especial. Yo estoy criado por dos mujeres, mi mamá y mi abuela. Tú tienes una conexión muy fuerte con tu abuela. Sí, sí, sí. Y comparto mi vida hace muchos años con mi mujer. Y mi hija. Así que un beso a todas. ¿Rodeado? La gente hoy, las mujeres fueron muchísimo a esta marcha, ¿no? Que hoy se está realizando en el centro. Don Juvenal Olmos, ¿cómo le va? ¿Sabe que dentro de todas las cosas que ha hecho la compañía y el canal, de manera interna, pero también de manera pública, te vi en una imagen en una comida que... Sí, del Comité Olímpico de Chile, que hizo ahí un guiño a mujeres que inspiran. Sí, sí, la verdad que había muchas atletas. Estaba Natalia Ducó, estaba la Manuela de la Selección de Hockey Césped. Horros. Horros. Había muchas mujeres que nos van a representar en el próximo, en el campeonato, ¿no es cierto?, Santiago 2023. Y les dieron el premio por varias cosas. Bueno, hoy día, básicamente, es un día que se conmemora justamente una lucha así, desde el año 1903, más o menos, donde la mujer pedía, mira las cosas que pedía, derecho a voto, que hoy sí se tiene, derecho a opinar sobre los temas cotidianos, y derecho, ¿no es cierto?, al trabajo, a ocupar cargos en las mismas empresas, en ese tiempo de haber sido muy tremendo. Así que fue un día re bonito, bien bonito. Después me fui a La Reina, también conmemoramos con todas las chicas de la Municipalidad de La Reina, que están ahí. Así que fue un día interesante, porque uno termina con la mamá y con las hermanas, que mientras más viejo se va poniendo uno, es como que vuelve a una relación muy cercana. Don Cristian Basagure, ¿cómo le va? Todo bien, Gonza. También sumarme a las palabras de Jube, de Vichy. Creo que importante... De Daniel, de él, es que tú eres Daniel. Creo que es importante el día de la conmemoración del 8M por lo que genera, ¿no? Porque de pronto se confunde el concepto, y me parece que todavía nos falta muchísimo como sociedad, pero creo que ha ido encrechendo. Vamos evolucionando en algunas cosas, en otras no, pero creo que en este caso es el espacio que merece nomás la mujer. No es un mérito, no es un favor que se le hace, es algo que tendría que haber pasado hace mucho tiempo, pero bueno, las sociedades van cambiando, y me parece que Chile poco a poco va creciendo en ese aspecto, así que un abrazo grande en especial a mi madre, a mi hermana y a mi sobrina. Bueno, si tienen que... Ustedes son más jóvenes, el tiempo de nosotros sin ser machistas, yo creo que tampoco es un momento, Claudio, donde había tanta desigualdad, y el de ustedes todavía es más parejo, es más paridad. Sí, hay mucho por hacer en un montón de temas, por ejemplo, la temática que tocamos siempre, que tiene que ver con el fútbol, mañana se votan las bases del torneo, hay una discusión de donde se pide mayor estabilidad laboral, un torneo más extenso, así que... Bueno, muchas cosas que hay que hacer para emparejar la cancha, y tenemos alguna conexión especial que tiene que ver con este tema, pero hay una campaña del canal pensando en el superclásico del fútbol chileno, y son esos lugares icónicos, pintorescos, la tradicional pica, el tradicional bar de barrio, superclásicos del superclásico, y el Vichy Borghi, por ejemplo, siempre hace guiños a que en Argentina uno tiene mucho espacio de discusión futbolera, sobre todo el café, pero el bar también es un espacio de discusión futbolera, es una instancia más nocturna, obviamente, o que tiene... No necesariamente. No necesariamente, es verdad, tiene un contexto diferente, pero en el bar, Vichy, también hay muy buenas discusiones futboleras, se pueden ver partidos, ¿qué te genera ese intento que está haciendo el canal en esta campaña de recuperar esa esencia un poco de barrio, de la picada de la esquina, donde uno conoce a la gente y va a ver a los partidos? Hay un tango que se llama Cafetín de Buenos Aires, ¿lo conocen, no? Sí. Bueno, el bar a mí me enseñó muchas cosas, pero no estamos hablando de un bar donde uno se iba a emborrachar, estamos hablando de un bar donde uno iba a compartir, a aprender. Yo tengo la suerte de ser de un barrio donde hay un bar que es muy típico, se llama La Cortada, y justamente porque está en una calle que no tiene salida, está cortada la calle, así se llama el bar. Ahí fue mi viejo, ahí fui yo, o voy yo cuando estoy en Buenos Aires, y también... ¿Sin salida? Sin salida. Y también va a mi hijo, y lo bueno es que yo soy muy amigo de algunos amigos de mi viejo, que todavía están, y mi hijo es muy amigo de amigos míos. Increíble. Como que se va. Y ahí hay un... no siempre ocurre, pero hay un lugar donde nosotros somos todos iguales, durante dos horas, ¿sí? De cinco de la tarde en adelante, de siete en adelante, porque en la vida nuestra hubo diferentes caminos. Yo tengo amigos que son... algunos que están guardados, que están presos, otros que son doctores, otros que son jueces, otros que son abogados, y también atorrantes que no han tenido posibilidades... Atorrantes en algún sentido de la palabra. Entiendo. Y por dos horas somos todos iguales. Hablamos de política, de religión, de historia... La democracia que te entrega el fútbol. Exacto. Después cada uno se va a su casa y llega a su realidad. Y sigue con su vida normal. Pero, perdón, me pasó una vez en un bar de Capital Federal, un bar del deporte, donde yo fui a ver fútbol. Y tenía una pantalla gigante como esta, no tan grande como esta, pero en ese partido jugaba un equipo argentino de fútbol y un partido de rugby, de los Pumas. Entonces el señor que conducía, se levantó, agarró un micrófono delante de todos, dijo, levanten la mano de los que quieren ver fútbol. Levantamos nosotros la mano y después dijo, bueno, lo que quieren es ver rugby. Y eran más los que querían ver rugby que los que... Eligieron el rugby. Eligieron el rugby. Pero sí, yo creo que faltan lugares... Y el canal tiene una campaña extraordinaria porque este hecho de poder ir a tomar un café, ir a comer, de ir a una empanada y ver el partido de fútbol y verlo con público es muy lindo. Y hay pasión, hay algún intercambio de palabras, pero ¿qué hay? ¿Se puede convivir en un bar? ¿Es fútbol? ¿Es un juego? ¿Hay diversión? Obviamente que hay fanatismo, hay pasión, pero en el margen del respeto. Y somos un grupo reducido, por ahora, nosotros cuatro. ¿De momento? De momento. Porque hay compañeros... Pero están calentando afuera. Sí, sí, sí. Hay compañeros desplegados por diferentes lugares de Santiago. ¿Le gusta esta dupla? Dania Rieta con Marcelo, Toby Vega. Esa es una de las duplas que mandamos a la calle, que no los puedo ver. A ver, si Fran, si me ayudas para poder ver a mi compañero. Disculpa, estamos trabajando, Juan. ¿En qué lugar de Santiago está el señor Dania Rieta y el señor Marcelo Toby Vega? ¿Cómo les va? Hola, hola, ¿cómo están? Me siento como en un matinal, como en el super lunes, cuando los del panel salen a las calles. Bueno, acá estamos. Con el Toby nos vinimos a la comuna de San Joaquín, porque dijimos, estamos aburridos de estar en el panel, porque queremos tomar aire, porque queremos aprovechar estos últimos días de calor que se vienen todavía en el verano. ¿Y dónde estamos, Toby? Estamos acá en La Mandarina. Vinimos a ver a la Elsa, la mujer de esfuerzo. Y queremos saludar a todos, como el Día de la Mujer. Quiero saludar también y sumarme a las palabras de mis compañeros del panel, a mi mujer, a mi suegra, a mi hija, a mi madre. Así que un saludo grande y un saludo también a Elsa, que nos va a atender hoy acá en La Mandarina con mucha historia, Dania. Mira, tanta gente, tan ex jugador. Marco Corné venía para acá, Toro venía para acá, los ex de Colo-Colo, después de entrenarse venían para acá a almorzar, porque es una picada, pero tremenda. Sí, acá estamos. Un saludo también a todas las mujeres en este día de conmemoración y también de reflexión. Sabemos que los clásicos, los super clásicos, como el partido que va a ser este domingo, se viven en los barrios, se viven en las picadas, en los restaurantes, en las diferentes fuentes de SOA y por eso estamos en San Joaquín. En familia. En familia. Cuando ustedes quieran, nos vamos a La Mandarina, porque hay muchas historias y nos están esperando. No, yo te iba a decir, Dani, se fueron, vaya nomás a La Mandarina, ¿se fueron en bicicleta? ¿Es verdad? Vamos, vamos. ¿Porque tiene una bicicleta ahí atrás? Dani se vino en bicicleta y yo en patín. ¿Cada uno en una bicicleta? Sí, nos vinimos. Sí, imagínate cómo era la bicicleta, porque nos caíamos los dos en una. Pero llegamos, estamos bien. Y mira, sin transpiración, estamos intactos. Ah, bien. Marcelito, ya nos muda, ¿no? Sí, estamos cerca del canal. Para cambiar esa ropa. Igual, cuidado con el botón, Marcelito. Sí. No, no, estoy bien. No, sí, está más delgado, está más delgado. Tenemos que esperar que dé la verde y vamos a poder cruzar. Ahora podemos cruzar. ¿Hay cariño, Dani Arrieta, cariño de la gente en las calles con ustedes o no? Demasiado. En la calle, sí. Sí, a todos y a todos los que nos hacen, nos saludan, ven en el programa. Así que hay mucha algarabía. Miren, la cámara se va a girar y vamos a mostrar este lugar, que es La Mandarina. Con mucha historia. Restaurante. Popería. Desde 1943. Acá se junta la gente que ve fútbol. Sí, que ve fútbol. Por lo más, uno de los dueños, que es el marido de Elsa, jugó el 87 del Mundial junto a Fabián Steyn. Epa, mira, muy bien. Varios jugadores acá, entonces, son de gente de fútbol, su padre de fútbol. Gambola, pillo, para lo que sepa, para que sepa a ti todavía en el canal. Nos acercamos, porque acá nos recibe la señora Elsa. Acá está. Que la saludamos. Hola. Elsa, que es la dueña, junto a su padre, de este restaurante. A ver, Elsa, cuéntanos un poco, antes de entrar, de la historia de La Mandarina. Bueno, La Mandarina es del año 43. Antiguamente era una fuente soda, donde vendía una bebida que se llamaba Mandarina, que parecía a una bebida que tenía una guinda. y ahí se creó este nombre. Y era fuente soda porque venía la gente del teatro, se venía a divertir. Teatro Lira. Teatro Lira, exactamente, Teatro Lira. Se venían a divertir aquí y a compartir. Y esto fue evolucionando. ¿Qué jugadores emblemáticos venían por acá? Porque recién me contabas tú que venía el Leonel Sánchez, Reynoso. Leonel Sánchez, Reynoso. Astengo. A la... Bueno, Colo Colo... Uno que quería mucho tú y que quería jugar. Juvenal. Era Marco Cornel. Marco Cornel. Ormeño. Juvenal le inauguró. Gran amigo. Sí, muchos jugadores han pasado por acá, han venido a almorzar. Muy buenas, muy buenas personas. Y aquí siempre, aquí la casa de fútbol. Este negocio de fútbol, aquí hablamos de fútbol. La familia de fútbol. Y la familia de fútbol. Es verdad, acá se reúne la familia de fútbol, tal como es la consigna de esta campaña que hemos hecho. Muy bien. Durante todas estas semanas en TNT Sport. Anticipando el superclásico. Todavía no vamos a entrar. El olor que hay, Tobi. Si vi algo, vi algo. No, no, yo vi algo, yo vi algo. Si viene el Vichy para acá, va a querer venir todos los días. Sí, es verdad. Nos van a esperar a almorzar. Nos dijeron cualquier día que nosotros queramos. Dani, si mándenle un beso a Elsa, el nombre de mi vieja. Sí. A ver si Elsa me puede convencer de ir a almorzar, ¿qué me ofrecería? ¿Cuál es la especialidad de la casa? El Vichy te manda un abrazo, un beso. Y dice, ¿con qué lo convences tú para venir a comer acá? Mira, aquí te voy a sorprender con el lomito, que hacemos nosotros de años, de años, de años. Nosotros ponemos aquí un lomito al plato o en sándwich, nosotros lo hicimos en marraqueta. Aquí preparamos nosotros la propia mayonesa, que es el secreto, que más nos gusta. Marraqueta. Al plato, ¿por qué? Porque agarran la marraqueta y se van preparando solito el sándwich, entonces sale más rico. Al gusto de uno. Al gusto de uno. Ahora, Vichy, claramente aquí hay un listado acá de lo que ofrece la diario acá, hay pollo al coñac, hay todo. La guatita, la jardinera. Ese. Me encanta la guatita, mire, acá tiene de todo por lo demás. Bueno, se van a quedar ahí, ya van a ingresar y nos van a mostrar qué hay. Y van a comer, obviamente, van a mostrarnos cómo es la mandarina por dentro. Pero vamos a ir a otra picada, porque hay otros compañeros nuestros que están en algún punto de Santiago y ya nos van a contar dónde. Así que le voy a dar la bienvenida al señor Marcelo Díaz, que está junto a Ioni Herrera. Yo pensé que... ¿Qué pareja? Es una dupla, no sé si para Fuente de Soda. Es Pancho Savera, bueno, estaría esperándose como una hora acá. ¿Qué te da rieta? Oye, no sé si esta es dupla para Fuente de Soda, yo creo que es una dupla más para otro tipo de cosas, pero sé que ustedes están en una picada muy buena. Con menos luz. Perfecto. Sí, perfecto, pero tonalidad azul. Ad hoc. Sí, ad hoc de este súper clásico. Muestre, por favor, Marcelo García, dónde estamos. Bichos Bar se llama, Bichos Bar. Y vean. ¿Vamos a entrar a Johnny, no? Sí, pero antes un poquito, mire. Acá tenemos gente de la U, que no era de la U. Y se hizo de la U. Fue un poco fresco, ¿eh? Miro allá. Por favor, miro allá. Tipo, hay hinchas de la U. Ya se comienza a vivir el súper clásico, señores y señores. Sí, señor. No empezamos acá. Oye, pero para. Mira. Hay uno infiltrado ahí, pero... Sí. Pero, Marcelo, esto no está galleteado. O sea, había hinchas de la U, vieron a Johnny Herrera y se ven a haber vuelto loco, ¿no? Exactamente. No, no. Y quiero decir algo, que Johnny evangelizó. ¿Por qué? Tú querés llamar a la... Había una niñita, hincha de Colo-Colo. Pregúntale. Mire, ven. Sí, ven, ven, ven. Venga, venga, venga. Que diga la verdad. Que diga la verdad. ¿Cómo te llamas? Emilia. ¿Verdad que eras de Colo-Colo? Sí. ¿Y ahora? De la U. ¡Wow! Y Johnny Herrera te convenció. ¿Sí? Sí. Da un besito, un besito, mira. Linda. Bien, mira, mira, mira. Evangelizando a Johnny Herrera acá. ¿Cuántos pudieron que no más? Fuerte convicción, Johnny, ¿ah? La palabra que sí, o sea, absolutamente, absolutamente casual. Es que en los bares tiene mucha convicción, Johnny. ¿Eh? Estamos, estamos. ¡Ivo! Vamos a pasar, por favor, que es verdad. Vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a pasar. Vamos a pasar. Mira, cuidado. Vecho, Marce. Aquí estamos. Vecho. Sí, aquí está uno de los dos. Aquí está uno de los dos. Y yo lo vamos a saludar a Alexi Arias. ¿Cómo le va, Alexi? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Mira, acá, Johnny, no se me pierda. Hola. Estaba agarrando el cable. Permítame, compadrita. Pero estaba... No, estaba preparado para este... No, estaba poniendo TNT para verse. Bueno, ya estamos preparándonos desde ahora. Así que a darle con todo nomás el fin de semana. Esperar a la gente que venga, a ofrecerle buenos platos. Así que los dejamos a todos cordialmente invitados acá a Restauran Bichos. Allá desde el local donde estaban mis otros compañeros, les dieron cuál es la especialidad de la casa, cuál era el sándwich. Acá, para venir acá, ¿qué es lo que hay que pedir sí o sí? Mira, acá la especialidad de la casa es pescado frito. Oh, qué buena. Una receta que hace mi mamá. Y la cazuela. Dicen que el ceviche es muy bueno. Sí, el ceviche también. Ah, ¿tenemos el ceviche también? Ceviche, sí. Oye, yo vengo llegando de viño, compadre. Recupera, Johnny. Recupera. Lo dejamos invitados a que lo venga a probar así. No es problema, no es problema. Tienes que venir a probarlo, pero acá el pescado frito es la especialidad y la cazuela de vacuno. Mire, espectacular ese día. Ahora el local climatizado también, así que acá no hay calor, no hay nada, no hay excusa. Todos cordialmente invitados. Se va a vivir el superclásico de forma única, creo yo. De verdad, hay un ambiente agradable. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. A ver, viste, hay hinchas de la uva y de Colo-Colo, está todo... Acá no hacemos diferencia, acá llegan hinchas de Colo-Colo, de la uva, así que no hay problema, acá se disfruten en familia. Mire, de hecho, vamos, 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 vengan para acá, vengan para que... Están en San Juan, aquí está. Acompáñenos, acompáñenos. Mire, y estas papas fritas están recién y que están calentitas y nosotros en verdad estábamos comiéndose rato que estábamos con un poquito de hambre. ¿No te gustan las papas fritas? ¿Qué hay ahí? Marcelito, papas fritas, un churrasco también. Me acuerdo, me acuerdo, porque es la que hacía mi mamá. Vamos, con mostacita. Chico, le voy a meter el pan. Chico, le voy a meter el pan. Póngale la más cara, no más pan. Y acá no hay ni Cácerin. Mételo el pan, Marcelito. Te lo molizo, te lo molizo. Acá no hay ni Cácerin. Oh, acá no, Juanito. El café jugó acá, métetele. El café jugó acá. Ahí hay dos cosas, acá no hay comida y aire acondicionado. Marcelo, le explote una. Lo perdimos a Marcelito. Maravilla. Y se lo está comiendo como corresponde, no como arrieta. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Dámelo, por favor, Jordi. No, entré en detalle, disculpe. Está muy bueno. Está bueno, Marcelo. Marcelito, ¿qué estás comiendo? ¿Un churrasco? Bueno, mira, acá esto tiene una mayonesa que es de la casa. Con el micrófono, Johnny. Lo molizo, eso es. Lo molizo es lo que tenemos acá, con la respectiva palta, tomate. Es un italiano montado en una cama con papas fritas. Eso es uno de los sándwiches que ofrecemos nosotros. Ofrecemos sándwiches también pechugonas, tablas, chorrillanas, familiares, individuales. Todo tipo de sándwiches se encuentran acá, así que lo invitamos a todos quienes ganan a disfrutar de nuestra comida, de nuestra gastronomía. De verdad, es que ni siquiera es picada porque está muy rico todo. ¿Johnny? Y más encima con la pechugona que la queremos probar, así que nos quedamos así un ratito más. ¿Tienen audio ustedes o no? Sí, sí, estamos escuchando, estamos escuchando. Si ustedes se abren un poquito y la cámara va a su espalda, hay vinilos, discos de 45. Esos son los que bailaba Juvenal. Mira. Cuando era joven. Qué maravilla. Son de 45, ¿no? Sí, sí. Este sí, 45. Sí, 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 sí. ¿Vos te acordás, Juvenal, de eso? Absolutamente. Qué hermoso. Dice que sí, pero yo creo que ya ha perdido la memoria. Está poquita. La verdad, no está ya. Ahora, ahora si viene para acá, biche, acá también tenemos para celebrar cumpleaños privados, ojo. No es cualquier cosa. Mira, mira. Acá se va a sentir más cómodo para saber. Eso es lo que tenía en realidad. ¡Apa, apa! Ese salón señor de la noche. Sí. Tiene un privado para el que quiera, digo, yo no sé. Lo encontraste al toque. Aquí lo cerramos. ¿Se puede reservar o no desde ya? Sí. Que venga, Lexi. Ah, no, acá está. Marcelo, ¿se puede reservar ya? Marcelo, está por acá. Marcelo, ¿cuál es la dirección de Bichos? Oye, especialidad, especialidad. Me he invitado a don Bichy Borji. Cordialmente invitado acá. Muchas gracias. Estabrán Bichos, Sierra Leia 24 y 19, la comuna de San Joaquín. Mire. Que venga a disfrutar. Bueno, y al panelista que quiera, lo dejamos invitado a don Juvenal también. Sería un agrado tenerlo acá. Sí. ¿Con quién no recibe el domingo? Bueno, lo primero que nosotros teníamos para delictar a la gente son empanadas de horno y fritas de vino. Chacurna. Chapa. Tablas, chorrillanas. Y la especialidad de la casa que es la cazuela, pescado frito y los sándwiches. Es verdad que tú vas a recibir ese día. ¿El hambre que te dejó? Y después, un minuto antes, te vas al estadio, ¿no? A las cuatro y media me voy al estadio. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por qué se va al estadio? Mi señora, que es mi papá, que está ahí. Su señora. Mi madre y amigos que vienen a ayudar. El negocio familiar, así que quedó aquí en manos de la familia. Sí, así que quedó bien, en buenas manos y cordialmente quitado acá. Maravilloso. Es un fenómeno. Recuerden que hay 20 personas invitadas con todo gratis. ¿Cómo dice? TNT se pone. Espectacular. Exactamente. Ahí sí. Bueno, se ve maravilloso el bicho. Sí, en el sitio web La Familia. Tntsport. Slash. Slash La Familia. Para que ahí ingresen. Y van a poder venir acá al bicho bar, por ejemplo. Y van a tener aquí los sándwiches, el papa frita. Espectacular. Bueno, volvemos ahora con la otra dupla. Vamos a ver en qué está Dani Arrieta con Marcelo Tobivega. Los dejamos de stand-by. Ahora sí, es momento de entrar. Por favor, Tobivega. Por favor, Pastora Arrieta. Se las mandaron la manza dupla. Y acá estamos, y acá estamos con la señora Elsa. Ojo, ya está la... Domingo. La programación, el anuncio, súper clásico. Desde el almuerzo, ¿eh? Claro, Colo-Colo, Universidad de Chile, La Mandarina, TNT Sport, en vivo y en directo. Esto está en Sierra Bella con Pintor Sicarelli. Sí. Para que la gente entienda, ¿eh? Estamos en San Joaquín. Recuerden que quienes quieran venir a este local, también pueden participar, tal como marcaba Marcelo, en tntsports.cl.slashlafamilia. Ahí ustedes eligen a qué local quieren ir. Hay cuatro alternativas. Y después, que salen seleccionados, porque esto es un sorteo, es un concurso, pueden venir con tres amigos a este lugar el próximo domingo a ver el súper clásico, con comida, con bebestible, con sorpresa. Así que está bueno. A ver, en casa. Usted lo espera acá. Yo espero a todo el público, a toda la familia del fútbol. Lo espero aquí, con cosas muy ricas aquí y con mucha pasión, como se le pone al fútbol. Muy bien. Vamos a comer, porque le vamos a llevar un regalo al Vichy también, que está esperándola allá en el canal. Eso, traigan. Le va a mandar un regalito. Por favor, estamos pintados nosotros, que tenemos hambre todos. Vamos a hacer la cámara primero. Tenemos hambre, porque acá también ya hay ambiente, hay gente que está ahí de temprano, hinchas de todos los equipos también, tomando sus cositas. Estás adelantando también lo que será el súper clásico del fútbol chileno. Y acá está la familia del fútbol, ¿eh? Esta es la familia del fútbol. La familia del fútbol está acá. Los que conversan, los que hablan. Está allá, el padre, el dueño que está allá. Ahí está el padre, ahí está el fundador. Claro. De este restaurante, Felipe, a tu izquierda, ahí está. El fundador, el padre, quien inició este negocio en 1943. Ahí comenzó la mandarita. Muy amigo de los ex de Colo Colo, ¿eh? De Chano Carrío. A ver. Yo tengo hambre ya. Sí, yo también tengo hambre. Vengamos para acá. Vengamos para acá, por favor. Acá. Ah, bueno. Toby, por favor, siéntate. Pancho, pa. Aunque pierda. Ah, eso, Pancho. ¿Voy ando, Toby? Bichi, mira, bichi. A ver, muestra. Muestra, Toby, muestra. Ese plato es para cuatro. No, para mí solo, no más. No para cuatro. Y este, mira, este es el famoso. Para comer todo. Lomito al plato. El que nos decía la señora Elsa. Lomito al plato, ahí está. Mira, hay palta, hay tomate, hay harta mayo, como le gusta a Ioni. Y ahí ustedes pueden ir armándola. Obvio. Ahí ustedes la van armando. Mira, acá está la marraqueta. Ármesela, pues, Dani. Armando su lomito al plato. Así que está espectacular. Ármate la... Me encantaría probarlo. Prueba, Toby. Que el lomito lo puede y que Dani Arrieta se arme ese lomito. Toby, pruébalo y deja el micrófono al lado. Con las dos manos, eso. Las dos manos, gordo. Mira, la cara de placer, ¿eh? Mira. No. Al revés. Qué lindo. Te quedo lechuga en los dientes, gordo. Mira. No, la pica que nos están sacando. Traigan algo, muchachos, al canal, Dani. Qué rico, ¿eh? Mira. Traigan algo al canal, o sea, es malo. No te vas a cortar un dedo, Dani, ¿eh? Daria Arrieta no solo es un gran periodista, no solo es un rostro bello también. Es un tipo culinario que sabe. Yo he dorado el gordo. Hoy yo he perdido un paladar exquisito. Yo voy a armar esta marraqueta. Se lo llevo a ustedes. Dale, dale, dale. Dale, dale, trae. Vamos a armarla, vamos a armarla. A mí me hace mal esto porque yo... Porque ese no tiene calorías. Come así, mira. Así se come, chicos. A ver, a ver. Bien, Toby. Hay que mancharse. Qué maravilla, gordo. Dos manos. Sin mayo en la boca no vale. A dos manos, papá. Vichy Borghi, el mejor sándwich... Qué bien que te hagas, gordo, ¿eh? El mejor sándwich chileno. A ver, hay muchos, pero hay un sándwich de pescado que comió en San Antonio. Pescado frito. Dentro lo hace... Con salada chilena. De verdad está maravilloso. Lo hace la cuñada de un amigo que se llama Jesús. ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo? ¿Qué está pasando acá? Yo creo que lo especial es el parto. No, por favor. ¿Pero qué pasó? Johnny, me tiene mayo. Estaban lejos igual, ¿ah? Herrera, ya 40 papas fritas. Herrera, déjate comer papas fritas. ¿Qué es la cámara? Fanda con la papá frita toda la vida. Ojalá, mayo sea bueno y bueno. El domingo, esto es el domingo. ¿Qué es eso? No, pero mira, esto es lo que queríamos reflejar. Esta es la familia del fútbol. Muy bien. Da lo mismo, los colores, pero es compartir. Es pasarlo bien, es disfrutar, es comer, es hablar de fútbol. Y es vivir esto. Esto es la familia del fútbol que queremos transmitir por la pantalla de CNN Sports. Buena marraqueta. No, buena marraqueta. Yo le estoy armando el fichi. La gente cambia, ¿no? Ahí porque lo vi al Johnny tomando bebida. Sí. Ya se pasó al fanchoso. Es fanchoso eso. Me parece que es fanchoso, ¿ah? Fanta cero, de hecho, cuidando el toro. Mírense sándwich. Mírense sándwich. Mírense, con sus hijos. Van a venir a ver el clásico. Traigan un par, muchachos, traigan un par. Tienen un dominó. ¿Eso es para el fichi? Este es para el fichi. Fichi, harta o poca palta. Escuchame, ahí, si la cámara gira, vía la hermana de la señora Elsa, ¿puede ser? Al lado del papá, ¿no? ¿A dónde? No, no. ¿Es la hermana de la señora Elsa, la que está allá? Es la tía. Es la tía de la señora Elsa, la que está allá al fondo, Felipe. Ojo con el ojo del... Ahí al... Ahí al guarda está la tía de la señora Elsa. Son iguales. Hola. Elisa Mayo se ve bueno en el fondo. Vetele palta... Ah, bueno. Ahí va a que llevar el sándwich. ¿Al bichi le gusta el sándwich de pescado juvenal? ¿Qué elige, por ejemplo? El metro, el metro. El baguette de metro. ¿Cómo? De un metro. Un metro de baguette, este pibio. ¿Cómo era? ¡Qué confesión! ¡Qué confesión! Yo le diría mostrar amarilla. Jamón, jamón, queso, tomate, es un metro de baguette cortado, lo planchan y te lo van partiendo. Baguette, tomate... Con el metro te lo van partiendo. ¿Te va a ir con cuatro amigos y un metro se lo comen? No, no, él lo dijo. Tú solo. No digo que solo, pero yo estoy... ¿Masaure? Un tema culinario. ¿Qué le gusta? Barro lucro, chacanero, barro jalfa, italiano. Yo soy de churrasco italiano, pero el sándwich de pescado que venden en Coquimbo es maravilloso. ¿Sándwich de pescado que venden en Coquimbo es maravilloso? ¿Sándwich de pescado de tu amigo, no? Sí, sí. ¿Por allá va? Sí. ¿Restaurant Masaure en Coquimbo? ¿Pero con mayo? No, maravilloso. Algo me quería decir Marcelo Díaz, ¿no? ¿Qué pasa? No, muchachos, que estén pendientes a la gente, al GC que está saliendo acá, que es el tntsport.cl slash la familia, donde se van a inscribir, inscríbanse si quieren venir al bichupán, a la mandarina, y TNT, TNT se va a poner con todo lo para comer y para la bebé. Sí, recuerden que acá va a haber un ganador, ¿no? Dani, 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 Dani. Tienen que inscribirse, participar. Y si es que ganan, ustedes eligen con quién vienen, son tres amigos. Dani, por favor. Nosotros en un matinal nos morimos porque no nos escuchamos, ¿no? No, impresionante. Oye, Dani, hay que interrumpir todo porque le tengo una sorpresa a Dani y a Rita y también a Johnny Herrera. A ver. Lo están mirando desde algún lugar del mundo, estamos desplegados en todas partes, fuimos a dos picadas en San Joaquín y estamos en Nueva York. Cerremos los ojos y aparece... Dame música en New York City, porque ahí está nuestra compañera, pero bien. Yankee, que tiene más ganas de saludar a Dani y a Rieta o más ganas de saludar a Johnny Herrera. Vero, un gusto como siempre. Beso a la distancia. ¿Cómo están? Los extraño, los quiero un montón. Y me llamó la atención cómo agarraba ese sándwich Dani. No lo había visto así. No lo había visto así. Ha cambiado mucho, Vero, ha cambiado mucho. Sí. Está madurando, está madurando, Vero. Están cambiando sus gustos porque él antes no tomaba así el sándwich, pero bueno, me imagino que tiene que ver con la distancia que tenemos hace un par de meses. Estoy con hambre, Vero. Estoy con hambre. Está a tu derecha, Vero, está a tu derecha. Como dijo el gran toro, mi no entender. Dani, está a tu izquierda. Pero también está Johnny Herrera ahí. Dani, ahí, ahí, ahí. Johnny Herrera. Mire, Johnny Herrera no ha sido capaz de mandarme un mensaje en todo este tiempo. ¡Uuuh! Es que está jugando el recio, el duro. Claro, está ese tipo que tiene su... No, Johnny se hace mucho para la tele, pero ya afuera nada. La estrategia de la lejanía. La lejanía, la CES. Vero, te veo más blanca que trabajador. Trabajador de metro, ¿qué pasa? ¿No estás tomando sol, no? ¡Escucha! No me escuchó. ¿Qué? ¿Me están preguntando a mí? Sí, que estás más blanca que trabajador de metro. ¡Bitch, estamos en invierno acá! Necesito vitamina D. Oye, Vero. ¿De quién? Del sol, pues, hombre. Del sol. Hoy no, hoy no. Vero, cuéntale un poco a la gente en qué estás, porque mucha gente pregunta por las redes sociales y dice, ¿y la Vero, dónde está la Vero? ¿Qué pasa con la Vero? Bueno, la Vero está en Nueva York, cuéntale a la gente qué está haciendo. Me imagino que vas a volver a TNT Sport. ¿Te hablas inglés? Yes, I speak English. Fui nominada hoy, chicos. Estoy muy contenta. ¿A qué? ¿Sabes que no estoy aquí? Pero me nominaron... No, me nominaron como de las alumnas más aplicadas. Muy bien. Estoy dejando bien el nombre de Chile. Y ahora les cuento, estoy en un bar... ¿De cuánto es el curso? ¿De dos personas? Estoy como en un restaurante coreano. Estoy en un restaurante coreano porque me voy a juntar con unos compañeros asiáticos a practicar inglés. Muy bien. Así que ya que estaban ustedes también pensando... Pero estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Hablá con un gringo que había hablado con un coreano. No, pero tenemos que hablar en inglés, claramente. Yo tengo un amigo que se fue a aprender inglés a Miami. No hablan en Miami. No, no hablan inglés, muy poco. Pero en Nueva York sí, Vero. Estoy callado. Vero, cuéntanos también. Cuéntanos que en el Día de la Mujer, ¿cómo se vive, por ejemplo, en las calles de Nueva York? ¿Sabes qué? Con caos, te diré. Porque hoy me demoré... Siempre me demoro 25 minutos en llegar al instituto. Y hoy estaba varias líneas del metro cerrada, funcionando no como habitualmente. Y me demoré una hora y media en llegar al instituto. Así que llegué tarde a la ceremonia de premiación de mi nominación. No. Un desastre. Pero nada, sí, con mucho caos, mucha gente en las calles. Y bueno, tú sabrás que el Día de la Mujer se inició acá en Nueva York. Así que obviamente acá en Estados Unidos se vive de una manera especial. Bien, 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 bien. ¿Cómo se llama el restaurante? Porque ahí lo vi escrito detrás de ella. ¿Cómo se llama el restaurante? Es el restaurante que están esperando. Lo asiático. Se llama John Groh. Sorry, John Groh es el nombre de este restaurante, ¿verdad? ¡Ah, muy bien! ¡Qué bien, Vero! John Groh va a mi equivocada y no es canje. Dudoso, ah, yo creo que es canje, pero está bien. ¿Cómo va fluyendo esa inglea? A ver, de Nueva York volvamos. Pero lo extraño un montón. Nosotros también, a ti, Vero. Nosotros también te echamos mucho de menos y estamos expectantes porque vuelvas. ¿Vas a volver o no? Porque no me respondiste eso. Como que quedó en el aire. Metiste una gambeta a Vero. Metiste una gambeta a Vero. Tengo que volver. Dejé cosas pendientes. Mirá. ¿Con quién? ¿En qué ámbito? Personal, diría yo. Cosas pendientes para Vero Vienk. Bueno, va a volver. No, no, vuelvo, vuelvo. ¿La película El sombra del amor? ¿Cuándo es eso, Vero? ¿Cuándo es eso? En dos semanas más. Es que no sé si decir la fecha precisa porque pueden cambiar los planes, pero en teoría debería estar. Ájale. Vero. Te vas esperando una propuesta, Antonio. A ver cuál de los dos te va a buscar en el aeropuerto. No te vayas, Vero, no te vayas. Vero, debajo tuyo está Rieta y Herrera. ¿Cómo? Sí, los veo. ¿Qué hacemos acá entonces? Los tengo los dos. Los tengo los dos ahí abajo, ¿cierto? No, sí, los... Pero espera, Johnny quedó en el medio. Ah, no, no, está abajo, está abajo. ¿La especialidad? No, tengo que volver. Está bien. Tengo que volver. Además, hay personas que extraño un montón. Ustedes saben quién, principalmente. Pero, bueno, Danny, estás muy bajo, ¿eh? Yo, yo, yo. Te vi muy bronceado en tus redes sociales. Luis Miguel, ¿ah? Sí. Acá te estoy esperando, Vero. Te estamos esperando. Sí. ¿Cómo te estamos? Ahora, Benito, no sé si estás en clase de inglés o cómo hablar más como la Luli, porque tengo que volver. No, pero cómo. Pero qué mal. Oye, pero Yoni. ¿Qué? ¿Qué es sube? Amarilla. Johnny, bueno, Juan de Dios. Yo sé que tú, yo sé que tú, yo sé que tú, Yoni, yo sé que tú, Yoni, eres de comerte cosas. Yo no me como las R's. Yo las pronuncio. Déjale. Eso. Sí, sí. Bien. Sabe harto. Cortemos el despacho porque va a haber protesto. Bueno. Yoni usa antiácido para comer cualquier cosa. Despedimos a la Vero, ¿ah? Con el remordimiento. Conviviendo con la tarjeta. Le mandamos, le mandamos. Oye, está en propa. Límite, la amarilla, todo. Le mandamos un abrazo grande, Vero Bianchi. Ya nos reencontraremos pronto. Besos. Mucha suerte en Nueva York, Berito. Que te vaya muy bien. Gracias, chicos. Los quiero un montón y nos vemos muy pronto. Saludos a los amigos asiáticos. Berito, de verdad, te extrañamos. Goodbye, goodbye, my friend. Hay como un vacío en el programa que... ¿En el canal? Imposible. En el canal, sí. De verdad. Ahí trata de arreglarla, Yoni. Bueno, a ver. Todos los que están en la fuente de soda, se acabó el recreo, se dejan de comer y se vienen. Porque Yoni tiene que hacer un análisis de los dos arqueros. Porque Daria Arrieta nos tiene que contar qué central va a jugar. Si juega Gil, si juega Palacio, si juega Descano. Bueno, qué pasa con Ojea, nos va a contar Marcelo Díaz, así que se tienen que venir. Pero para, para, que se vengan, muchachos, vénganse, pero vénganse con comida. Sí, pues, traigan la comida. Traigan la comida. No, seguro eso, ¿eh? Sí, dale, dale. Acá ya llevamos dos. Este va para el bici. Vamos a armar dos más. Ya está listo, para el bici. Acá está, vicio que está. Para todos. Que habemos tres más, ¿ah? Gracias, señora Elsa. Sí, pero... Muchas gracias. No, no, no. Gracias. Señora Elsa, muchas gracias por recibirnos y todo invitado el domingo. Sí, todo, por supuesto, todo invitado el domingo para este gran clásico, este domingo. Lo esperamos a todos con ricos, con alegría, con la familia, que sea un fútbol bonito. Que sea un fútbol lindo para toda la familia del fútbol. Eso es lo que queremos, la familia del fútbol por TNT Sport. Recuerden que tntsport.cl, Slats, la familia, ahí participan, ahí concursan por, en estos cuatro locales que hay a disposición. Ustedes pueden decir en cuál quieren ver el partido y si salen seleccionados pueden venir con tres amigos, comer esto, comer más, tomar, disfrutar, como lo está haciendo acá toda la gente que nos está acompañando. Como dice, con uno ya comen cuatro, o sea, pueden invitar a seis. Sí, ya comenzó. Exacto. Bien, se nos vienen, ¿ah? Despedimos a la señora Elsa, despedimos a Marcelo, a Dani Arrieta, a Toby Vega y a Johnny Herrera. Vienen para acá para completar el panel y nos vamos a una pausa y nos metemos de lleno en el análisis del superclásico del fútbol chileno. Análisis táctico de la U, análisis táctico de Colo Colo, va a Saure con la Universidad de Chile, o en Alolmos con Colo Colo. Y yo me voy a mi casa. No sé qué hago, usted va a analizar las claves de los análisis y vamos a ver también lo que pasa con los arqueros. Voy a analizar el sándwich de la señora Elsa. Hay que ver cuando llegue, en qué condiciones llega y si llega. Ver para creer. Pausa y seguimos con mucho más en TST. ¿Cuándo querés? Bien, vamos a... Tengo noticias, ¿eh? A ver otro concepto. Ah, a ver. No, que Pabrucci sonaba en Bolivia, en el equipo que dejó afuera... Always ready. El de la pila, sí. Y ahora está sonando mi amigo Jaime Vera. Mira, Pabrucci está en España en este momento. Jaime está acá. Jaime está erradicado en Puerto Amor. Está con su hijo Mateo ahí cortando leña. Pero sería bueno que Jaime volviese al ruedo con esta posibilidad de trabajo. No sé cómo va a respirar, pero... Llegaron, ¿eh? Ya, otro concepto. Pedro. Lo responde Cristian Basauri. A ver. En caso... Dale, tira... Pero tira la pregunta. No, respondamos al concepto. Tira la pregunta. Dame, dame el concepto. Ya vamos a estar con nuestros compañeros que llegan. Bueno, estamos... Ya. Pedro. Ya dijeron Pedro. En caso de no llegar al clásico, ¿quién debe reemplazar a Pedro Emanuel Ojeda, el mediocampista de la Universidad de Chile, que sufrió en el entrenamiento del martes, y nos va a contar mejor Marcelo, que sufrió un E15 de rodillas. Sí, sí, sí. Y por ahora, si el partido fuera mañana, no jugaría. Sí. Para mí, Neri Domínguez, por la sencilla razón, es que ha ingresado en los últimos minutos en los últimos partidos. Es un clásico, necesitas liderazgo, necesitas experiencia. Independiente de que uno pueda decir, no tiene el mismo recorrido, creo que para no modificar tanto la estructura, el otro es Mauricio Morales. Sí, no hay mucho más. No hay más. Morales o Neri Domínguez. Y creo que en esa balanza yo me cargaría por Domínguez por lo que te acabo de decir, porque creo que su experiencia, su oficio, le permite correr mejor la cancha y no correr tanto. Le sumaría, le añadiría un futbolista con mucho liderazgo para un clásico tan importante como con Colo Colo. Y también, insisto, el funcionamiento del equipo se mantendría, o sea, no tendrías que cambiar a un jugar de posición, modificar a otro. Para mí es Neri Domínguez. Ahora, ¿alguno de ustedes tres les pasó de tener que jugar mucho tiempo en una posición como está jugando ahora Neri Domínguez, defensor central, y volver de emergencia a jugar de... Sí, no, toda su carrera la hizo el mediocapista central, ahora por un tema de velocidad y de recorridos. Pero no es... O sea, es un clásico. Igual es Maya que un puesto donde se formó, lo conoce perfecto, hizo su carrera. No sé si vivieron algo así de... A mí sí, de hecho, son como las posiciones donde jugué en distintos equipos, central, volante central. Yo creo que, como que de pronto queda esa creencia de que decir, no tiene tanta velocidad, entonces que juegue atrás. Pero eso es jugar atrás. Si tú eres un equipo arriesgado, también necesitas velocidad, intuición, leer la jugada, anticiparte. Yo creo que no es tanto el cambio. O sea, tú, de todas maneras, jugando como central o jugando como volante central es adelantar nomás el... Es de los puestos amistosos para cambiar. Adelantar metros. La diferencia está en cuando el equipo tiene el balón. Cuando el equipo tiene el balón, el central tiene la cancha de frente, el volante central tiene que perfilarse diferente. Y en eso, Neri Domínguez, bueno. De hecho, una de las cosas de por qué se pasó a ser central es por su salida. Agrégale que de los puntos más fuertes que vienen en el análisis, de los puntos más fuertes que tiene Colo-Colo es su estatura y el cabezazo. Y sacando al central, la U se queda con un equipo bajo. Yo creo que Domínguez, con esto, afianza la posibilidad de jugar en esa posición. O sea, a ti también te gusta como opción Neri Domínguez. No estamos hablando de un jugador que no arrancó hace un año. No, no. Es un core de jerarquía, es un core de experiencia. Tú dices por los estadios llenos en contra. Acostumbrado, claro. Sin duda. No creo. Pero Vichy, eso igual... No es fuente que pasa de un mediocampista a un marcador de puntos. Pero eso mismo pesa a la hora de tomar una decisión para Pelegrino, por ejemplo. Es decir, un jugador con muchísimos partidos en primera que defendió la camiseta independiente de Racing. Jugó miles de clásicos, la de Rosario Central. O Mauricio Morales, que es un jugador muy joven. No conozco a ninguno de los dos, ¿no? De pronto Morales puede tener, en su juventud, puede tener mucha personalidad, puede tener mucha pachorra para jugar. Domínguez pasó en su vida cosas muy complejas en cuanto a las presiones. O sea, pasar de Racing a... Perdón, de independiente a Racing. No es complejo. Y es más... Querido después en Racing. Yo siendo hincha de Racing, y hago memoria, la despedida que tuvo él de Racing fue poco frecuente. Sí, como de ídolo. No, de ídolo, con pasillo. No, no, fue una cosa... Viniendo independiente, una cosa... Entonces, yo creo que, si bien no conozco a ninguno de los dos, subirte a 20 metros no va a complicar. Además, que es un puesto que él recorrió muchas veces. Y para cerrar el tema de Neri Dominga, hay un detalle. Que en cada video que sube la U, en cuanto a las charlas previas, él sigue siendo muy líder. Totalmente. No jugando, da las charlas, está aleonando a sus compañeros. El otro día, en el partido con la calera, la charla, antes de entrar a jugar el partido, la dio Neri Domingue. Es que te digo que para mí ese es el verdadero líder. Te digo que para mí ese es el verdadero líder. El que suma, también estando, no fuera, pero no del equipo titular. Para mí ese es el verdadero liderazgo. Y me parece que Domingue lo demuestra partido a partido. El verdadero cambio negativo que puede haber es cuando tú tienes una posición donde juegas de frente y te ubican en una posición en que tienes que jugar de espalda. O en una posición donde tienes libertad, supongamos en el medio campo, de un tipo que asiste, que conecta, a que te manden a jugar de puntero derecho con la raya allá. O sea, la visión que tiene el centro delantero, que juega de espalda, de espalda, Sosa, juega de espalda. Y lo hacen jugar en otra posición, eso es lo más complejo. Pero en este caso es solamente un jugador que pasa 10 metros más arriba y más encima juega con dos centrales, o sea, con dos volantes que son interiores. Por lo tanto, está cuidado. Yo quiero decir algo sobre lo que dijo Baza sobre liderazgo. Hay tipos, jugadores, que son muy importantes cuando juegan. Pero cuando no juegan, dejan de serlo. Y son más un problema que una ayuda. Por eso mi respeto de toda la vida a Villarroel. Villarroel es un chico que fue seleccionado muchas veces, jugó en Colo-Colo. Conmigo jugó poco, pero sin embargo seguía siendo líder, aún no estando en la cancha. Y eso habla muy bien de Domínguez. Entonces, cuando vos tenés un tipo, que lo tenés en la banca, tipo de trayectoria, y sigue sumando, aún no estando, habla de un liderazgo, como dijo Baza, que es muy importante. Ya, estamos listos para meternos en la cancha del Superclásico. Tenemos análisis... Gonzalo, 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 pausa, 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 pausa. ¿Estás comiendo? ¿Cómo pausa? ¿Estás comiendo? ¿Estás comiendo? ¿Tantas papas vas a comer? Hoy día, mira... De verdad, las papas fritas de bichos se pasó, así que... Estáis comiendo papas fritas, café y... Hoy día no llegáis a... ¿Empanadas no había o no? Para allá, para donde vais, yo creo que hoy día no llegáis a... No, pero se pasaron, en verdad. Bichos increíbles. No como más papas fritas que te dar sed. Momento de hacer análisis. Nuestros compañeros estuvieron trabajando horas y horas editando para ver la fortaleza, las debilidades de cada uno de los equipos que van a jugar este Superclásico. Voy a presentar a un galán maduro. Es el momento, el señor Juvenal Olmos. Con el análisis. ¡Aile, aile, aile! ¡Guarte, chicle! Juvenal. Adelante, Juvenal. Todo tuyo, el escenario, el plató es para ti. Ese también. Vamos a ver hoy tres aspectos. Dos positivos para Colo-Colo y una debilidad. Una debilidad y dos aspectos positivos para que usted se acuerde y lo anote en su casa. Primero, una de las cualidades de Colo-Colo, la presión alta. Vamos a iniciar una serie de jugadas donde vamos a ver cómo Colo-Colo, como Colo-Colo. Por ejemplo, en esta jugada, fíjense en lo que va a ser Ramiro González. Acá en la mitad, todos aprietan allá arriba. Ya, cuatro jugadores, cinco jugadores, pero el verdadero hombre que está ahí. ¡Para ahí, para ahí, para ahí! Ninguna de estas acciones que usted está viendo podría verse secundada si es que los defensores que están acá atrás no tienen un anticipo. O sea, no están viviendo y vibrando la jugada que está en este sector. Ya sé que en este sector es la jugada donde los ojos se ven, pero este hombre que está acá, que en este caso es González, esta es la verdadera presión. ¿Por qué? Porque detrás de este anticipo viene todo lo que viene de vuelta acá. Sigue nomás. Ahí tiene a Castillo, ahí tiene a Pavé, sigue la jugada en el anticipo. Volados también anda por ese sector y Colo-Colo concentra cinco jugadores en ese sector. Por cinco, seis, hasta siete jugadores. Después viene la jugada alta con Palacios, el centro y el gol de Castillo. Pero ¿dónde está la Génesis? Vamos a volver en las jugadas, en las jugadas achicando en ese sector. Vuelva, vuelva, vuelva. Esta es una segunda, una segunda. ¿Vamos a volver con la otra? Vamos a volver con la otra. Pero ponga el stop, pues. La gente es... Para que nos fijemos. Ahí hay tres apretando. Llega a un cuarto. Sigue la presión. Fíjense cómo está marcando acá. Y acá está marcando el lateral. Pelotazo largo. Y ya lo vimos. Acá de abajo está Fabián Castillo. Jove, si bien te hace cometer el error con esta presión alta de Colo Colo, si bien también el lateral izquierdo se comete dos errores, una que no la saca por la afuera y otra que pierde el balón de nuevamente cuando vuelve la jugada. Pero hay un mérito de Colo Colo que aprieta y de Venegas que va a pelear el balón. En las dos oportunidades, una en el salto y una cámara. Sí, siempre puede salir. Uno dice, ah, la presión funcionó y todo esto. Como esta jugada. Para ahí nomás, para ahí nomás, para responder la pregunta de Marcelito. Sí, es verdad. El que está, Marcelo, el que está presionando arriba tiene la indicación. Cuando sale por el sector izquierdo seguramente va a Castillo. Cuando va por el sector derecho, segundamente es volado. Que es la sensación que tiene. Pero detrás de ellos hay una segunda línea. Claro. Está Pizarro, está Pabé, están una serie de jugadores. Y más atrás, que son los jugadores importantes. Exactamente. Que son los jugadores que están atrás. En esta ocasión, ya le vamos a dar play, tienen a uno de los mejores hombres para recuperar. En este caso, que está Venegas arriba. Persigue todas las pelotas, pero el resto está muy concentrado. Ahí está Dani Gutiérrez, que está armando la jugada nuevamente. Pizarro. Nuevamente por el otro sector. Pero ya Colo Colo metió la presión, recuperó alto este tipo de situaciones. Acá nuevamente nos vamos para que nos quede bien fijado el concepto. Que Colo Colo tiene una línea que va a achicar, que es de seis jugadores. Déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí. Insistimos. Dos, cuatro, seis. Estos cinco van en línea directa. Castillo, que está más abajo, está como mirando la jugada. Y el hombre importante, que eventualmente el rival podría saltarse esta presión, como dijiste tú, Marcelito, que es con el pelotazo largo a su compañero. Pero acá nuevamente González se está achicando. Entonces el concepto a fijar para el fin de semana es que Colo Colo, uno achica bien, aprieta bien, recupera bien. Y que la última línea defensiva de Colo Colo es experto en eso. Falcón, por ejemplo, es bueno para el anticipo, por el sector que está acá. Siga la jugada y ya la fijamos para pasar al siguiente concepto. Ahí está el central que anticipa y los cinco que están trabajando para tener la primera sensación de recuperación de la pelota. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya, tenemos presión alta. ¿Cuál es el siguiente concepto, Juanalo, de Colo Colo? Segundo concepto. ¿Segundo concepto positivo es? Mientras lo preparamos, este es el positivo, todavía es el positivo. Uno para fijar en la presión alta de Colo Colo. Segundo, atención, el segundo concepto a fijar son las pelotas detenidas ofensivas que tiene Colo Colo. Colo Colo tiene seis jugadores que van muy bien al cabezazo y tiene hombres que ejecutan muy bien la pelota detenida. En esta jugada está Falcón, pero pueden ver a los dos centros delanteros que eventualmente tenemos ahí una conversación de todos. Si va Lescano, si va Venegas, si van los dos, por ejemplo. O en algún momento del partido van los dos. Van los dos centros delanteros, va Pavés que es un tercero, van los dos centrales, cuatro y cinco, y eventualmente va Gutiérrez. O sea, Colo Colo reserva en esta acción, que es la pelota detenida, es la pelota quieta, es la táctica fija, con hombres que ejecutan muy bien, como Gil, por ejemplo, en ese sector. Siga la jugada, aquí nos podemos regodear porque tenemos varias. Aparece Pavés cabeceando en una, aparece Falcón desde el otro sector. Lo cierto es que tiene también Colo Colo jugadas preparadas. ¿Cuáles son las jugadas preparadas? Ya las vimos el año pasado, es el factor Pavés. Pavés aparece al primer poste, aparece al segundo poste, como una forma de dejar liberados a sus compañeros. Ahí vemos, para ahí, para ahí, para ahí, ahí está Pavés. Y es uno de los mejores cabeceadores de Colo Colo, y en este sector va al primer poste. Entonces, Gonzalito, tenemos fijado la presión alta que hace Colo Colo, tenemos la táctica fija, la pelota detenida, de los tiros de esquina, tenemos la táctica de las pelotas de los costados, y ahora vamos a ver un factor... Algo negativo. Algo negativo. Pelotazos largos en contra. Antes de verlo, ¿por qué es un factor débil de Colo Colo? Porque uno de los factores más importantes... Párelo, párelo. Uno de los factores más importantes que tiene la U en ataque son... Ataque directo. Y son... Palazos, palazos jugadores. Ataque directo de ellos dos. Ataque directo que después... Mi compañero Cristian Basaure lo va a ver. ¿Qué? Una prueba esto, mano. Él lo va a ver... Siete, por ahora siete. ...en lo positivo de Colo Colo. Acá lo vamos a ver en el aspecto feble de Colo Colo. El pelotazo largo cuando uno no puede ejecutar y tiene dos delanteros. Acá lo vamos a ver. Siga nomás. Corre nomás. Acá está, por ejemplo, en Rancagua, cuando Colo Colo iba saliendo. Y podemos ver una de las fragilidades que tiene Colo Colo. Colo Colo este año, a diferencia del anterior, lleva seis fechas y lleva once goles en contra. A razón de casi dos goles por partido del equipo de Quintero. Y había sido su fortaleza en el campeonato que ganó. Acá está, nuevamente, hace la línea. La hará la línea Colo Colo en el Mundial del Fin de Semana. Juguetumea, hablábamos ayer también del tema de que Colo Colo presiona muy bien la presión alta. No te deja salir jugando. Y uno hablaba de que en la U puede tirar ese pelotazo. Ahora, también se le hace difícil tirar ese pelotazo si te presiona. Le pasó a Magallanes. Claro. Que no pudo tirar el pelotazo por fuera. Tuvo que salir jugando por dentro. Lo peor que hay para un equipo cuando sale jugando, que recuperan. ¿Presiona los 90 minutos así? No, por eso. Yo diría que no. No. Sobre todo el segundo tiempo como que baja un cambio. No, efectivamente. Pero esto es lo que estamos viendo. Entonces, fijamos, Gonzalo, en el análisis en los dos aspectos importantes que tiene Colo Colo. La presión alta y la pelota detenida. Y en un aspecto que es frágil. Y frágil principalmente porque la U tiene en sus dos centros delanteros hombres que van muy bien al espacio. Son veloces, son rápidos. Y los dos, que es lo más importante, son complementarios. Los dos centros delanteros de la U son complementarios. No son antagónicos, sino que son dos jugadores complementarios. Pensando en goles así rápido. El Dolgado también es un pelotazo largo que pierde en el duelo Gutiérrez. El gol que le hace Everton es un pelotazo largo de Oyarzún a Enrique en la espalda de Jason Roff. Y podríamos decir que el partido de Coquimbo le jugó así también. Con esa dupla de los dos centros delanteros le jugó como ese sector. Corto y preciso. Aplauso para Juvenal Olmos. Ande, jugué. Bien, bien, bien. Muy bien. Análisis de Juvenal Olmos de Colo Colo. Bueno, es momento de... El tigre. El tigre táctico. Aplauso. Para el tigre. El tigre táctico. El efecto 3D. Adelante. Gracias. Pero es que andó chiquitito. Claro, claro, claro. Bueno, para complementar lo que hizo Juvenal con Colo Colo, voy a analizar lo de la Universidad de Chile. La idea es que participemos todos, obviamente. También elegimos tres conceptos. Vamos a arrancar con una tendencia del equipo de peregrino, que tiene 13 puntos, 9 goles a favor y 8 en contra. De los 9 a favor, 6 han sido ataque directo, contrastando un poco con la debilidad o foco de mejora que tiene Colo Colo. Parte con algo positivo. Con algo positivo, sí, claro, claro. Vamos a mostrar la jugada de ataque directo. Pasó el tren. Dale, dale, vamos. Vamos a ver. Perdón, Michi. Pasó el tren. No escuchaste. Ah, pasó el tren. Bueno. Acá vamos a ver el partido con Curicó, desde mi perspectiva, de lo mejor que ha hecho la U de Chile en los últimos dos años, por lo menos. Cuando hablamos de ataque directo es llegar al arco rival lo más rápido posible, sin articular mucho. Acá termina en gol de Nicolás Guerra. Equipo replegado que ataca de manera eficaz y rápida. Acá lo vamos a ver. Deténla un poquito ahí. Deténla un poquito ahí. Ya. ¿Por qué lo quiero detener? Porque visualizando lo que puede hacer Colo Colo, me veo ahí, ¿no? Porque veo la pantalla. Ya, dale. Lo que puede hacer Colo Colo y que creo que es una fortaleza del equipo de Quinteros es el pressing alto, se le llama, sobre centrales. Tres cuartos también puede hacer y lo hace muy bien. Si juega Gil, si juega Palacios, generalmente es Venegas y el volante creativo más los dos extremos. Entonces, acá Calera intentó lo mismo. Siempre hay un jugador azul y, o sea, un jugador de Calera sobre un posible receptor. Entonces, ¿qué vamos a revisar? Es que cuando no puede salir jugando a la Universidad de Chile, salta esa presión con un ataque directo. Que no es lo mismo que pegarle un pelotazo hacia arriba a lo que salga. Es saltar para buscar a un delantero, que en este caso seguramente va a ser el Chorri Palacios y Fernández, puede ser el Nico Guerra también, para que la línea defensiva gane metros. No sirve de nada si Saldivia o alguno de los defensores centrales salta con algún delantero y se queda largo el equipo porque inmediatamente los defensores de Colo Colo, si ganan ese primer balón, se va a generar un espacio gigante en la U. Están habilitados. Están habilitados. Claro, claro, dale, dale. Ahí vemos. Presión de Núñez de la Calera. Saldivia, que tiene buena técnica y que hace eso. Esos balones, si vienen de vuelta, se va a generar un espacio gigante en la mitad de la cancha si la línea defensiva no reduce espacio hacia adelante. Aquí nuevamente, Saldivia en banda derecha. Deténlo ahí, deténlo ahí. Otro concepto, estamos hablando de ataque directo. No hay mucha articulación, no hay mucho pase lateral para poder llegar al arco rival, sino que pase de central a lateral e inmediatamente a zona de finalización. Pero este futbolista y Poblete que está ahí, creo que van a ser importantes porque generan superioridad. Al tener dos, la Universidad de Chile acá, que seguramente se van a fijar con los dos centrales y van a picar a la espalda de los laterales, que creo que sería una virtud para la U si lo lee así. También es importante que si ellos dos están acá con los centrales, la espalda de Gutiérrez, no sé si será Gutiérrez o Dani el lateral por izquierda, debería ser, y de fuentes allá, puede ser una zona vulnerable de Colo Colo. Puede ser. ¿Es como más ataca a la U, Cristian? Es como más ataca a la U. De los nueve goles, he hecho seis goles de la manera directa. Depende mucho la U de los errores de los centrales, especialmente en esos pases, porque con Curicó sí, aprovecha, lo hace bien, pero en ese gol que muestran, el central se termina corriendo, así está dándole facilidades a la guerra para que haga el gol, pero eso te digo, depende mucho de los errores. Sí, o sea, lo busca, lo busca, lo trata de condicionar, pero por ejemplo hay un gol de Ojeda, Palacio, el gol de Magallanes, en la Serena, o sea, realmente hay una deficiencia defensiva. Sigamos con el video. Entonces estamos viendo concepto ataque directo de la Universidad de Chile. Seis goles de los nueve han venido por esta vía. Después termina Fernández, no me quiero enfocar en los errores conceptuales que tiene no en la calera, sino que en lo que está haciendo la U. Fernández que está en un momento dulce, lleva tres goles en línea. Tú, Cristian, entonces marcas que los que más rompen y los que van a tener que tener cuidado los volantes de la U son Mateos y Poblete. Y Osorio, para mí Osorio sí o sí y Mateos o Poblete tienen que sumarse, porque si no van a quedar en inferioridad de Mónica los dos delanteros de la U. Los dos lo hacen, ¿ah? Sí, sí, sí. Este fue el ataque directo. Vamos al siguiente concepto, que es el precio. Si lo podemos pasar, porque ya revisamos esto. Este otro aspecto positivo. Deténlo ahí. Otro positivo. Positivo. Positivo y tú dijiste algo importante, Gonza, que fue, Colo Colo presiona, presiona bien. Presiona los 90 minutos, no lo hace ningún equipo en el mundo. Lo hace generalmente los primeros 15, 20 minutos. Por momento a veces. Después reagrupa. Bueno, la U también. La U también creo que ha ido incorporando este año ese pressing bien incorporado. Ante Calera lo hizo bien en el primer tiempo, como le mostraba en la jugada anterior, en el segundo replegó y atacó directo a un equipo que ha ido ganando recursos. Pressing sobre receptor. Ahora, Colo Colo jugué. ¿Sale jugando siempre? ¿O tiene la tendencia de salir jugando? Intenta. Sí, pero también utiliza el pelotazo largo para los dos punteros que tiene, para los dos extremos. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que va a haber una alternancia del dominio del juego. Si es que los dos intentan hacer algo simple y no complicarse ante el pressing del rival, que en este caso es tres cuartos. ¿No es cierto? Vamos a ver dos momentos y dos zonas de pressing de la Universidad de Chile. Dale. Acá lo hace muy bien, roba a Sorio y ya está muy cerca del arco rival. Creo que este fue uno de los valores importantes, sobre todo en ese partido con Curicó. Si tú robas en esa zona, estás a puertas de convertir el gol. Acá no termina en gol, pero está muy cerca. Fíjense, en este momento de partido con Curicó, fueron los 10-15 minutos del segundo tiempo. Curicó estaba haciendo buen partido, de hecho estaba como cerca del empate. Pero la U presionó, fíjense quién presiona, que es Castro. Ahí volvemos a lo mismo. Déjenlo un poquito ahí. Que es un poco lo que mostraba Júel en el pressing de Colocó. El pressing es coordinado y colectivo. No es una presión individual sobre un posible receptor, sino que es en línea, en bloque. Y Castro acá lo hace muy bien. Va a terminar, quiero que se fiquen en esto. Presión, presión de la U, robo acá en tres cuartos. ¿Y cómo se perfila Mateo? Después es un golazo de Mateo. Cristian, es casi similar a la jugada de Anticipo de Ramírez. Sí, muy similar. Muy similar, muy similar. Dale, sigamos con... Después, ¿dónde se va a mover Mateo? Si a la espalda de Pavés y jugará Pizarro, lo más seguro. Por eso te decía que el jugador que rompe y que llega es Mateos. Lo hemos visto ya en dos jugadas. Aquí termina en un golazo de fuera del área. De hecho, así fue el gol, Cristian, el primero que hace la U en el torneo. Él entrando al área, él termina dentro del área. Sin duda. En Santa Laura, Huachapato. Claro, claro, al que la hace Huachapato. Tal cual, tal cual. Bueno, terminamos con cierto depressing. Vamos a ir a un foco de mejora, a una debilidad, si quieren llamarle también, de la Universidad de Chile. Tercer video. Le puse goles en contra, pero la tendencia de los goles de Klainet ha convertido a la U, que son ocho en el campeonato, relación central-lateral, diagonales. Haciendo el juego con Colo-Colo. Vichy, no sé si crees que es una fortaleza. Vamos al siguiente video, porque estoy en la introducción del tercer video. No, 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 te pregunto si crees que... Lo que nos sentamos en el fondo del aula, no somos buenos alumnos. No, no, te pregunto si crees que, por ejemplo, una fortaleza de Colo-Colo la estamos viendo como pressing. Cuando tiene el balón, ¿crees que tiene alguna fortaleza preponderante? No sé, ataque por afuera, algo que te haya llamado la atención en esta fecha de Colo-Colo. Mira, Colo-Colo hoy tiene la dificultad para mí que dejó de ser importante por los laterales, cosa que antes lo era y mucho, le daba alternativa, le daba consistencia de ataque por los costados. No sé si va a jugar Palacio, pero si juega Palacio, y teniendo en cuenta que puede tener tres posibles receptores importantes, dos abiertos y uno en medio, yo le prestaría mucha atención a lo que puede hacer Palacio en cuanto a la tendencia del balón. Haciendo el juego, perdón, a espalda de Domín, que son movimientos alrededor de Domín. Que ahí va a tener que regular, ¿no? O sea, y acá, sí, vos lo dijiste, es un alpiente coordinado, colectivo. Si Palacio llega a tener libertades, se da vuelta, atrás de Domínguez, va a tener la cancha de frente. Por eso, yo creo que, yo recomendaría a los dos equipos que fueran cortos. Este no es un partido para jugar largo, sino corto. Y a la U tiene, hoy, no tiene nueve referentes de altura. Sí tiene muchas velocidades. La jugada de Saldivia que mostraste, tres jugadores picaban al espacio. Ninguno de espalda al arco. Claro. Los goles... Como en diagonal. Como en diagonal. Sí, sí, sí. Yo creo que se fijan con los centrales y a partir de ahí ganan espalda, para pillarlos de frente. Es que, claro, cuando vos tenés un jugador que juega de espalda, estás tentado un poco a jugarle pelotazos frontales. Y es otra característica, el tipo donoso. La U, fíjate que la U no tiene pelotazos frontales. Claro. La salida de Saldivia, si bien es un pelotazo, es un pelotazo... Vulnerabilidad. Hay espacios que se aprovecha bien. Como dice Vichy, ha perdido las fortalezas por afuera Colo-Colo. Pero si estos extremos, que podrían ser Castillo y Volados, generan diagonales a espalda de espacio entre central y lateral, lo vamos a revisar ahora, pero estoy explicando un poco para después darle continuidad al video. Creo que ahí puede lastimar Colo-Colo y ahí es donde tiene que poner foco la U. Dale, ahora sí, vamos a ver. Independiente del intérprete, en este partido estaba Gómez, después le pasó a Andía. O sea, independiente de quién juegue como lateral, ha tenido alguna vulnerabilidad la U en estos espacios. Fíjense. Este partido lo juega Mauricio Morales. Espacio entre central y lateral. Espacio entre central y lateral. Dale. Termina en gol de Altamirano, fue el primer partido del campeonato. Seguramente lo he ido corrigiendo porque lo había ido ajustando a lo de Chile. Pero elegimos jugadas de distintos partidos para sostener el concepto. Ante Palestino, estamos ya más avanzados en el campeonato. Salida de la U con Ojeda. Fíjense, pressing de Palestino, similar al que seguramente va a ser Colo-Colo. Aquí ya lo recontraanalizamos. El pase no fue el idóneo. Sin ahí la U con Ojeda. Se pierde el balón. ¿Dónde se gesta? Deténlo ahí. Deténlo ahí. Al lado derecho. Nuevamente. Entre central y lateral. Independiente de que sea Gómez o Andía. Pero entre central y lateral. Ahora es Salas. Ahora con Guachipato no solamente fue el gol, hubo una jugada similar a este. Similar. Que lo anularon por el juego, sí. Sí, tal cual, tal cual. ¿Podemos ver atrás un poquito? Sí, dale, dale. Vamos atrás. Porque cuando la pelota va a campos. Ah, dale. En esta misma jugada. Sí, sí. Cuando la pelota va a campos. Deténla ahí, deténla ahí. Todos los defensas están de espalda al arco rival, ¿no? O sea, y acá está la pregunta para un arquero joven todavía. ¿Era para salir jugando a un jugador en el medio campo de espalda a tu arco? ¿O era para, Johnny, para sacarla larga y sacarse el problema encima? Porque ya tenés cuatro jugadores que no te sirven. Claro, claro. Y me animo a decirte cinco. Sin duda, sin duda. Entonces, ahí está la toma de decisión de decir, bueno. Es un muy buen presidente palestino. Sí, sí. ¿Me van a apretar? ¿Qué hago? Muy arriesgado. ¿Dónde juego? Larga y me saco el problema de encima. Claro, demasiado arriesgado para salir jugando de esa forma. Creo. Más allá de pronto que algunos entrenadores casi que te obligan, bicho, pero muchas veces con los años, con el tiempo, te dando la experiencia de tomar la mejor opción. Es que estás más perfilado, es el tema. Es lo que quiere decir. También le picó más la pelota, hay varios factores, pero así todo es muy arriesgado. Aparte el otro equipo te está presionando. Claro. Claro. Déjale que quiere mostrar una jugada y... No vaya a poder girar. Sí, pero acá es claro. Mira, los dos centrales primero tienen que tirarse hacia los costados. Esto tendría que haber estado más abierto y para mí los laterales un poquito más altos. Castro está bien arriba. ¿Qué permite que Castro esté acá? O era Castro, ¿no? Sí. Que si Castro está aquí y Gómez o Andía están ahí, lo que hacen es ayudar a que Palestino comprima el espacio. Por eso, cuando uno se habla en salida a tratar de fijar a los laterales más alto, ellos a lo mejor no van a participar, pero van a liberar el espacio a los volantes y a los centrales. En este caso, Palestino hizo todo lo contrario. Pero a diferencia del pressing de Colo-Colo, hay más... A ver, más sombra a hombre en el pressing de Colo-Colo que en esta situación. Sí, tal cual. Aquí hay... Hay jugadores más cercanos, claro. Sí, tal cual. Hay un riesgo en la altura del pase también, porque eso, o sea, está lejos Ojeda y eso es un control difícil. Y con mucha gente alrededor. Hay mucha distancia entre Campos y Ojeda. Es que le pica más la pelota igual, por eso hay que tomar la mejor opción. Visualizando el partido en Colo-Colo, seguramente esto va a pasar en el Monumental. La U va a tener esto, Colo-Colo va a ir a presionar. Y por qué me quedo acá, que lo más seguro es que no juegue Ojeda y juegue Domínguez. Hablábamos de que el central gana 15 o 20 metros, es más o menos la posición, cuando tú estás de frente. Pero me parece que aquí, no sé si vamos a tener la misma salida con Domínguez, por el perfil. Por cómo perfilarse. Y más se juega de espalda. Y a lo mejor esto va a hacer que se potencie el saltar la presión. Yo creo. Yo no sé, pero me voy a aventurar, Dani me va a corregir. ¿Va a presentar el mismo equipo Quintero? Porque a mí me da, me surge una pregunta. O sea, si quiero ganar en medio campo, si tengo a Pizarro, tengo a Pabez y tengo a Gil. Dejo un poquito más suelto. ¿Gil? ¿Pizón? ¿Gil? No, no, a Gil. Yo lo pongo en el medio campo. Dejo a Palacio un poquito más suelto y juego con dos atacantes. Ah, lo acompaña. ¿A cambiar el sistema que viene jugando? Yo creo que no va a cambiar. Igual mañana hay práctica de fútbol. Pero conociendo a Quintero, yo creo que no va a cambiar porque ha repetido muchas veces en la formación y como que busca darle continuidad. Yo creo que va a ir Venega otra vez. Por eso, iría a Lescano al banco. Claro. Mantendría a Castillo volados y... Y yo creo que va a jugar Gil. Al medio va a jugar Pizarro, Pabez Gil. Mañana voy a ir. Gil por Palacios. Te vería. Eso es información. Bueno, ese fue el análisis de la Unión Ciudad de Chile. Me siento que se va a conversar. ¡Muy a darse! ¡Muy a darse! Recordate, ¿eh? Aplausos. Bien, Tigre. Me quedó un pedacito, si querés. Pero hay más análisis. ¡No! ¿Más? No, pasa que me tocaba a mí, pero las papas fritas me cajeron más o menos. No, me digues. ¿Está arrugando con su análisis? No, mañana se me fría. Estamos esperando porque hay otro análisis. ¿Cómo analizar a los arqueros? Seguimos con la Fuente de Soda y de STD. ¿Te gustó la mandarina, Dani? Rica. Bien, quedará para mañana el análisis de los arqueros, ¿ah? De Campitos Compadre y de Brian Cortés. Debuta, ¿no? Debuta en el análisis, Johnny. No, de hecho, como bien. ¿Dónde? Recuerda que te analizabas los equipos rivales cuando me dirigiste. ¡Chao! Te disparaba aquí en el golf. A ver, que uno pudo hoy día que come mucha mayo. A ver, ahora en el golf debuta. A Marín, Marín dejó su legado. Marín te dejó el legado. ¿Tiene el nombre tu espacio, Johnny? De verdad. ¿Tiene el nombre tu espacio? No, si es un emprendimiento que estamos acá. Sí, por el Samurai. Una del mes. Porque goles al desnudo no fue más. Hoy no fue más. No, a los que me liquidaron, no les gustó el fútbol. Esa es una sección que vería la buena. Hubo una muy buena que decía, si lo sabe, toque una cosa. Timbre. El timbre cuando venía el baile. Eso era de alto. Si lo sabe, timbre. ¿Qué secciones han pasado y murieron? Las pildoritas de Aldo, para afuera. Sin pena ni gloria. Las redes de Guaguito. Las redes de Guaguito. ¿Una semana obraron? Vivo el señor ser rey. Ahora Guaguito con Guaguito. ¿Y se quedó con las redes? Arturo. Ah, claro. Después Arturo se quedó con el Ruchini. Un problema entre los dos ahí. Es Guaguito con Guaguita. No, Guaguito con el cari muñeca. Así es. Y ahora viene Guaguito con Guaguita. ¿Tú te secciones cómo van? Porque tuviste varias. No, pero las notas sí. Las notas son... No se negocian. Parte del programa. La bola como que desapareció. No, la bola está... Desinfló. ¿Qué pasó con la bola? Lo de Catar marcó un antiguo en la bola. Se equivocaron mucho. ¿Algordo le dice el vecino bueno? Sí. ¿Por qué? Porque levanta a todos los gatos del barrio. Eh... Bien. Ya. Daniel Rieta. No entendieron. Daniel Rieta. Zapato roto, dale. Hay mucha duda. ¿Por qué? No, no va a preguntar por qué. No, no, no. Que falta de... Que falta de... Que falta de... Para que se riera. Juro que yo no sé por qué. Explícalo, explícalo. ¿Por qué? Porque tú estás metiendo un puñalazo. No, no, ahí... Yo con los zapatos rotos... Ahí no censuran a todos. Dani... Bueno, vamos. Me animo a cosas, pero nunca tal. Te tengo que preguntar por Colo-Colo, pero... Te quiero hacer preguntas personales. No hablo de mi vida privada. ¿Quedaste conforme con el saludo de la Vero? Sí, no la pude ver, no la pude ver. Pero hablamos todos los días con la Vero. Se peleó. Humanamente hablando. Sí. Por el cámara se pelearon. Se pelearon con Johnny. Con Johnny. Sí. ¿Cómo andaba tu auto? Bien. ¿Bien? Sí, bien. Ya no te vas con el Toby para la casa. No, no. No, ya no van conmigo. Y la amistad de ustedes... Sigue. Firme y sol. Ya no... El trayecto ya no... Vero se enojó por eso, ¿eh? Sí. Pensó que... Con Johnny también, Dani. ¿Anoche cenaron juntos ustedes? Sí. Yo lo sigo por las redes. Dani, tu comida preferida, ¿cuál es? Para que la gente te conozca más, tú tienes muchos fans. Completo cruzado. No, no, el completo. El completo al plato. ¿Te gusta? ¿Cómo un completo al plato? No, pero ahí veníamos del local que era el lomito al plato. Responde Dani. Tú lo vas ahí armando. ¿Cómo un completo al plato? ¿Puedo explicar, por favor? No, no, yo me quedo con el asado. Asado. Asado, sí. ¿Alguna especialidad? El de Marín es bueno. El de Marín, sí. A Marín le queda bueno el asado. Momento del día preferido. Es de la mañana. No, es de la mañana. ¿Cuánto va a trotar? No, de noche, en la mañana también me gusta porque hago deporte, pero la noche me gusta para bajar un poco el día. ¿Cómo a qué hora es este rote más o menos, Dani? Entre 9, 10, por ahí. ¿Usted es más nocturno o más mañanero? No, más nocturno. No soy como juvenal que se acuesta a las 10 de la noche. Es una pregunta. No te estoy atacando, Dani. Te estoy preguntando. Que te cuente cuánto trota a diario. ¿Cuánto? ¿10K o más? No, más. ¿En serio? ¿15? ¿Más que vida al ómetro? ¿Tiempo? El otro día, el fin de semana, hice... O sea, de eso ni hablar. Hice 4.22 por kilombo. Fuera. Muy bien. Y sale a correr solito o va con el pudel al lado ahí. No, solito. El pudel te lo dejo a ti. Blanco. Acá tenemos muchos deportistas. Júmen también corre. ¿Y la mañana también? Yo empecé hoy, hice 3.8. ¿De qué? ¿Corriendo? 3.8. 38 metros. Tú eres golfista. Lo tuyo, el gol. Lo tuyo, el swing. Lo tuyo, el swing. Yo manejo el palo como pocos. Lo tuyo es el swing. El toy también está haciendo deporte. Sí. Yo también estoy jugando golf. Empecé con biches. Yo empecé de a poco porque le llevo las bolas. Ahora a la... Ahora a la que le quedó bien. No era necesario. Ya que eres bueno, Pablo. Tú eres Cádiz. Tú eres Cádiz. Sí. De 2 por ahí. ¿2 de la mañana? 2, 2 y media. ¿Verdad? ¿Por qué tan sado? El gordo hoy perdió 500 calorías. ¿Sí? Se le cayó una empanada al piso. Pausa. Seguimos con más TST. Las perdió por todo el lado. Bien, estamos de vuelta. Queda muy poquito. ¿Le gustó el programa, Bichy Borghi? Sí, me encantó. Y muchas gracias, señora Elsa, por... Le llegó el sándwich. Sí, me lo voy a comer ahora tipo cena. De la mandarina. La picada. No, era de bichos. No sé, no. De bichos. No, yo de la mandarina. Ah, miro la mandarina. Señora Elsa en mandarina. Ah, señora Elsa en mandarina. Es la de Jory Dayao que le gusta bichos. Estaba bueno. No, es verdad. Pasamos por muchos momentos en este programa. Empezamos allá, acá, sacaron el mesón. Quizá el programa lo vamos a hacer unos metros más allá. El viernes. Quizá para allá. El viernes. El viernes y sorpresa. Allá. Allá. Pero podríamos hacer un... Hablamos con la Vero. Hablamos con la Vero. Podríamos hacer en bichos o en mandarina. Vamos a hacer un programa ahí mismo. Podríamos. Sí, también. Tenemos aire acondicionado, que funciona. Yo propuse ayer... Acá no funciona. Bueno, bueno. Yo propuse ayer... Hoy, hablando con el señor Fuyu, el director, le propuse un programa semanal 12 de la noche. De 12 a 12. ¿Una vez a la semana o todo? O a las 10. No, uno solo. Pero con esos minutos de... ¿Pero tú? Con un vituperio. Ah, que venga quien quiera. Con algo. Con algo. El programa del bicho y visitando picadas. Parte mañana en bichos. ¿Hay una de la reina? No, pero puede ser a las 12 de la noche con un picoteo. Teo. ¡Nos vamos! Con uno o con varios. Nos encontramos mañana. El Teo Batín y el otro parrilla. ¡Gran de rieta! Hoy no es el día. Roja, Bayoni Herrera. Roja Herrera. Oy! No, no. 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 ¡Gracias!